Todo esto a solicitud del equipo de investigadores del caso Soquimich, a cargo del fiscal Pablo Gómez. El magistrado dijo que la instancia se dejará firme, no solo para discutir si procede o no su formalización, sino también el sobreseguimiento definitivo a su respecto. La resolución fue en respuesta al recurso de reposición presentado por la defensa del ex senador Rossi, que buscaba dejar sin efecto su formalización bajo apercebimiento de no comparecer. La audiencia será el próximo viernes 20 de abril.